Hola Brian, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien. ¿Quieres mandar un saludo a la radio Mundo Under RK de Quilmes? Mundo Under RK, acá Brian Mulay, de Solacruz. ¿Gente amiga? Sí, obviamente. Y acá estamos disfrutando con compañeros, amigos. La verdad que conocer a los hermanos, personalmente para mí, está muy lindo. Muchísimas gracias. Que la paz es lindo. Nos vemos.